Por el quinto lugar Montoya, a ver si se conecta con Edwards, estamos en la última vuelta Y viene Kyle, y viene Rowdy, recordemos que Kyle Busch ganó aquí el año pasado ¡Viene Smoke! ¡Última, va en contacto! ¡Golpea durísimo! ¡Se la va a llevar Tony Stewart! ¡Se la va a llevar Tony Stewart! ¡Tony Stewart es el ganador! ¡Ha golpeado fuertemente! ¡The Big One en la última vuelta! ¡Golpea fuertemente Kyle Busch! ¡Tony Stewart es el ganador! ¡En de y toda!